Música 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 Corazón, por favor, me dores, me dores, me dores Deja el amor, si tú te vas, no quiero vivir Deja el amor, si tú te vas, no quiero vivir Y al saltar se ha dicho El que no se da un solo piano, si te salta, por favor Si me lo traigo de ahí, piensa bien, si me lo sale ya No se olvide, no me lo traigo de ti, no me lo traigo de ti Grazie a tutti No me importa en los corazones de todos Sobre todo en mi casa, si me parece que soy un hombre feliz Vamos a ver con ustedes en mi casa ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien!